Intro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Para los que no me conozcan, yo soy Santiago Romero Y hoy estamos en un nuevo video para el canal Y el tema del día de hoy, ¿qué va a ser? Por supuesto va a ser un story time sobre lo siguiente Bueno, empieza así ese día El día que, bueno, yo ya había viajado a Miami Había hecho todos mis paseos, todos mis chanchullos de ahí Y ese día hubo un viaje tan inesperado Viajamos a Florida ya para coger el avión para venir acá a Ecuador Desde Florida y coger el avión para venir a Ecuador Y desde ahí pasaron cosas muy malas, muy malas, muy malas Como por ejemplo me caí en la cama del hotel y me hice mierdas, me acuerdo Y otra cosa es que estuvo muy denso, muy denso Muy densa la situación al saber que ya me iba de ese lugar Mis familiares, mi prima, el esposo de mi prima Estaban muy, muy tristes de la forma en que nos íbamos Porque literalmente nos habíamos pasado como 15 días ahí en Estados Unidos Y era de lo más espectacular, de lo más genial que he visto Les recomiendo ir a Miami porque es en verdad una delicia de Miami Y bueno comienza que ya estamos haciendo las maletas Todo bien, todo tranquilo, todo correcto Y yo que me alegro Claramente Y empieza la mamada Empieza todo lo posible, todo lo malo que puede haber en esta vida Empieza que vamos, hacemos los papeles Ya tenemos los boletos de avión Estaba todo fácil, hicimos las maletas Parichamos las maletas Y pasamos ya muy tristes Saludamos a nuestros familiares Nos sentíamos muy, demasiado, muy tristes Muy, demasiado, muy tristes Esa palabra no existe Así que hashtag no sé hablar Bueno ya despidiéndonos de toda la familia Todas las cosas Aquí les estaré dejando una foto que me tomaron luego de que Luego de que estamos viajando Yo estaba de espaldas así me acuerdo Tipo así Uy Estaba de espaldas Y bueno aquí estará apareciendo una foto descriptiva Y fue lo más sad en mi vida Fue lo más sad Bueno ya resulta que todo ha pasado Todo contento, todos felices Resulta que ya estamos haciendo parchar todo Como se diga El pasaporte Las maletas Y nos tocaba Literalmente nos tocaba Pasar por el detector de metales Que nos revisen las maletas Llevamos comidas Llevamos estas cosas Las normas Cuando uno viaja Cuando uno viaja hacia el extranjero Claramente Resulta que yo tan estúpido Tan inocente Tan en mi mente Como si soy estúpido Así que Hashtag me lo merezco Resulta que me dejo olvidando mi correa En eso de los metales Es algo que no puedo olvidar Y no me Porque literalmente fue algo estúpido De mi parte haber hecho eso Si la correa De donde va a aparecer Esta pinche correa Era una Nike Me acuerdo Era una Nike De las copas de la bahía No wey No no loco No era una Nike Verdadera loco Ya déjame Déjame ser feliz Me dejó olhando la correa Y justo cuando estábamos Esperando el vuelo Teníamos como 3 horas Que iba a venir el vuelo Y teníamos que esperar 3 horas Adentro de esa parte Era una puta mierda Era como que vos Te sentabas Tipo así Te quedabas tieso Así en la mesa Como 3 horas Durmiendo No tenías internet Ni wifi Bueno resulta que Me doy cuenta de eso Con mi papá Con mi padre Que ahorita me Me corta Ese rato Me cortaba Me hacía Y bueno En ese rato Yo me acuerdo Que era Me quedé así Asustado Porque mi papá Era muy furioso Era muy Fosforito Como decimos Aquí en Cuenca Y literalmente Se incendió Y me mandó A la shit A la mierda Tío A la mierda Y bueno Resulta que corro Con mi papá Para afuera Vamos a correr Para adentro ¿No? Que verga Que cabrón de hablar Hola Vamos a correr Y yo me salí Por un lado Que no era Me salí Del aeropuerto No sé Bueno Me salí De la parte De los que ya Estaban con visa Y todo eso No sé Que hice Mi papá También me siguió Mi vida se acabó Yo un Un negrito Joclaro Un negrito Joclaro Fuera de Estados Unidos O sea No mames Que iba a ser Sin papeles Sin pasaportes Sin visa Sin familia Sin nada Bueno Resulta que mi papá También me siguió Que inteligente Bueno Bueno Si no fuera por él No me estarían viendo aquí Estaría Depostado Estaría Si no fuera Gracias a él Porque literalmente Él hizo casi La mayoría de las cosas La mayoría de todas Las pinches cosas Que él hizo Para poder entrar de nuevo En ese rato salí Me quise regresar Estaba así regresando Bueno Voy a hacer algo gráfico De lo que pasó Distintivamente ¿Dónde está mi correa? ¿Dónde está mi correa? ¿Dónde está? Y corro Yo corrí ese rato Esto es situación grave Y la señora La guardia Estaba así Era una señora Pero delante Era una señora Fresca 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 Así como decimos Y mi papá dice Y te juro Mi papá Es pésimo Pésimo Para leer inglés Es el típico Cholo Que no sabe hablar inglés Y me acuerdo Que la señora Estaba Me acuerdo Que le dijo Tipo así Yo no sé hablar Ni inglés Yo literalmente No sabía Qué hacer En ese momento Estaba muy impotente A la hora de actuar Porque no podía actuar No sabía Qué hacer Era como un niño Así desmantelado Desatado Y lo que pasa Es que fue Todo gracias A mi A maifada A maifada Como estamos gringos A maifada Que yo pensaba En realidad Que íbamos a perder El vuelo Porque justo En esas horas Que pasé ahí Pasaban dos horas Mi papá No sé cómo No sé cómo Se aguantó Y no me sacó La madre La madre Teresa De Calcuta Y bueno Ya pensaba Que íbamos a perder El vuelo Pero total El vuelo Se ha atrasado No sé Milagro de Dios Gracias a eso No sé Creo que se atrasó El vuelo Creo que se atrasó Un poco el vuelo Y no llegaba A las tres horas Que hemos quedado Sino que llegaba Más tarde Y bueno Ya resulta Que ya arreglamos Todo Pasamos de nuevo Por el chequeo Nos chequearon De nuevo Que íbamos entrando Que yo puedo Que hablo como cubano Verga Los papeles Ya pudimos entrar Esperamos Toda la gente Nos quedaba viendo Así con cara de What the fuck Y literalmente Nos quedaban viendo Con caras así Porque mi padre Les dijo al señor Que estaba allá atrás Vendiendo No el que está allá Sino el que estaba Vendiendo los boletos De ese rato Le dijo que si puede Llamar a Jorge Romero Mi hermano Que en ese rato Estaba con los papeles Pasaporte Visa de nosotros Y literalmente Lo que pasó ese día Fue algo Algo inhóspito Algo insospechable Bueno ya Dejo de estarme De llorón 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 Aquí Y dejo de decir Cosas que ya O sea ya pasaron Tengo que superarlas Como superé a mi ex A eso si se pude Superar No perros Pro Literalmente Les quiero decir Que me sigan En Instagram Estoy como Romero Barrabajas Antigo 10 Siganme en Instagram Subo fotos tan sensuales Como esta de aquí Claramente Y ahora si viene la pase Ahí viene la pase Que mierda Ahora si viene la parte De los saludos Muy bien Mando un saludo A Francisco Baculima Mi crew También mi crew A Ismael Pinos A Cristian Orellana Mando un saludo También a Dayana Gómez A Marco Campoverde Mando también un saludo A Rubén Fajardo Espero que les haya gustado Mi video Y abajo van a estar Todas mis redes sociales Síganme por favor Dejen el like A todas mis fotos Y suscríbanse a mi canal Nos vemos Así que Bye Bye